que se dio un día como hoy, pero en el año de 1810, donde el pueblo decide preocuparse y acabar con el sistema que en ese momento los dominaba. Aquellas mentes patrióticas y revolucionarias que cuestionaban la situación política del actual país en ese periodo, comenzaron a reunirse, a dialogar, a debatir, a preocuparse por el futuro del pueblo, llegando a la conclusión de que ellos estaban en plena libertad de darse un gobierno propio, ejerciendo así su soberanía natural. Y una vez con los objetivos claros, exigieron entonces al Virrey Cisneros una convocatoria a Cabildo Abierto. Esta reunión, esta convocatoria a Cabildo Abierto, no se dio por la aceptación legítima del Virrey, sino que éste estaba sufriendo una situación en la que ninguna esfera del pueblo, sobre todo la esfera militar, no apoyaba a su persona, quedándole no otra opción que aceptar, aunque esto le pareciese una insolencia y un atrevimiento de parte del pueblo. La sociedad estaba pasando por un momento de suma tensión. La actual plaza de mayo, un 21 del mes corriente, se inundó de personas armadas dirigidas por Frenci Beruti, que provocó que los dirigentes se preocuparan por apaciguar estos grupos. El 22 de mayo se lleva a cabo la tan esperada reunión. Los cabildantes fueron llegando con tiempo de margen, nerviosos y dispuestos de hacer saber y luchar por sus convicciones. Y afuera, en aquella famosa plaza, una multitud de ciudadanos desesperados y esperanzados en alguna respuesta favorable. En este debate, que resultó dificultoso por la razón de que la mayoría de sus integrantes eran españoles y apoyaban al virrey, se apuntaron de parte de los criollos las ideas que habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo. Y que una vez destituido el virrey, el poder quedaría a cargo de una persona que fuera designada mediante el voto de quienes eligieran una junta de gobierno o que esté dictaminado y organizado por el cabismo. El 24 de mayo, por una serie de disconformidades por parte de los criollos y falta de acuerdo, el señor Don Manuel Belgrano, lanzando una mirada alrededor de aquellos que discutían, poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, dijo «Juro a la patria y a mis compañeros que si a las tres de la tarde del día el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas». La junta de ese día quedó disuelta para el siguiente y la delegación encabezada por Castelli y Saavedra consigue la renuncia del virrey. Por fin 25 de mayo. Un día lluvioso y frío, pero el pueblo estaba templado, inundando una vez más las plazas de mayo en espera de una respuesta. Las horas pasaban al compás de las discusiones. La tensión y la desesperación del pueblo que esperaba afuera se sentía flor de piel. Muchos de ellos abandonaron el lugar. Y en consecuencia, Antonio Luis Beruti, que encabezaba esa multitud, y rompe en la sala capitular, exigiendo que se respete al pueblo, que se decía a la brevedad, o iban a accionar. Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados seis vocales. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti, y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Magno. Y a forma de conclusión, citar a Mariano Moreno, que en ese día dijo, La variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos, y dar nueva vida a las provincias. Gracias.